Durante años, Sonora ha sufrido las consecuencias de los malos gobiernos del PRIAN. Corrupción, inseguridad, impunidad, pobreza y abandono. Todo este tiempo fingieron ser contrincantes. Hasta que hoy, el PRI, PAN y PRD se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. Llegó la hora de que nuestro Estado cambie e extirpemos el tumor de Sonora. Morena, la esperanza de México.